Acá hubo un incendio, como lo están viendo. Si preguntan dónde fue, fue en el mismo pueblo extraño en donde yo entré. Ustedes lo ya conocen, ya que un día le mostré esa zona. Y ocurrió al frente de la ex casa de Sofía. Mira, ahí están los bomberos voluntarios. ¡Qué tragedia! Eso es para demostrarle a ustedes que vivir acá en Ciudad Limpio no es tan seguro como ustedes piensan. Esto nos demuestra que no es seguro vivir en Ciudad Limpio. Allá viene otro. Voy a apartar el mundo. ¿Para qué vienen más? Allá viene el mundo más grande y vamos a grabar. ¡Ultimo fallo! ¡Vevan para el YouTube! ¿Para qué llega el bombero? ¡Ay, güey! ¡Vamos allá! ¡Ultimo fallo! ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! que peligro che no es un lugar seguro vivir acá en el campo no es un lugar seguro si no ustedes viven en el campo tienen que controlar bien tu casa porque puede terminar como la casa que estás viendo ahora estos ya son dos bomberos ya que vienen y un policía se lo que dice Nidia en esa parte cuando el incendio comenzó recién era más grande no grabé porque no sabía que había un incendio y después descubrí y ahí comencé a grabar pero el incendio ya se estaba chicando ya era chorena que locura este no es un lugar seguro para vivir no es un lugar seguro mira lo que pasa por aquí en el campo un puto incendio y hay que asegurarse bien la casa si ustedes viven ahí que locura y hay que asegurarse bien la casa si ustedes viven ahí mira que mira que es re peligroso vivir en el campo por eso mismo por eso que a mi mamá no le gusta tanto estar en el campo porque eso es lo que puede pasar por eso a mi mamá no le gusta tanto vivir en el campo porque es re peligroso bueno adiós